Martínez, Rocks on the track boy Lamentablemente tengo un flujabrón A tu jeva siempre yo la pongo en dos más dos Me vale verga si criticas mi canción Por lo menos hago lo que a mí me gusta cafetón Ya son las 4 a 1, sigo tomando ron Volando por las nubes como un puto avión Yo sé que quieres tú, yo sé que quiero yo Que me bailes lentamente con esta canción Muevelo, muevelo que yo sé que tú Quieres que yo te apague la luz Ya son las 4 y 10, muévese tuntún Que a las 5 y 10 yo me vuelvo escudido Muevelo, muevelo que yo sé que tú Quieres que yo te apague la luz Ya son las 4 y 10, muévese tuntún Que a las 5 y 10 yo me vuelvo escudido Estos estúpidos diciendo que son lo mejor Muevelo, muevelo que yo sé que tú Quieres que yo te apague la luz Ya son las 4 y 10, muévese tuntún Que a las 5 y 10, muévese tuntún Es el flaco cabello, me lo siento de la suya No me importa lo que digan de mí Cámbiame flow, como en Jengo se cambia la cadena Y tu jea ya se muere por mí Ese culito es mío, préndete un fili Aquí tomamos buco, olvídate del puto aní Aquí somos caché, soy un niño feliz Alerta porque de tu pollo llegó el curry Dímelo Raxi Está en estudio Si quiere